Estoy en comunicación con Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Hoy hay una denuncia presentable por tanto el PAN como por el PRI, como por el PRD ante la Organización de Estados Americanos, haciendo ver la creciente influencia del narcotráfico en todo en México, empezando por las elecciones. Y en todo ello, Marco, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué huele, Pedro? Buenos días. Qué gusto saludarte. Efectivamente, estaremos en una primera reunión con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y posteriormente una reunión con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y todo esto, Pedro, es la grave situación que vive México. Vamos a solicitar que durante el consejo permanente de estas organizaciones se le dé un constante seguimiento y se limita alguna resolución y recomendación sobre cuatro puntos en particular. El primero, la intervención consentida o pactada por el gobierno federal con el crimen organizado en el pasado proceso electoral. La segunda, el hostigamiento permanente del Ejecutivo Federal al Instituto Nacional Electoral, INE, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tercero, Pedro, el uso faccioso de las instituciones en la Procuración de Justicia y la persecución a los opositores del gobierno. Y cuarto, el constante ataque del gobierno federal a los medios de comunicación y a los líderes de opinión. Esto es lo que hoy presentaremos como una queja, como una relatoría, porque ya no puede continuar nuestro país así, con el proceso electoral más violento y con un Ejecutivo Federal que dice que el crimen se portó muy bien en el proceso sin importarle los arriba de 100 muertos candidatos que tuvimos y todas las agresiones, secuestros, amenazas, extorsiones que se vivió en este proceso electoral. Y bueno, su hostigamiento permanente a los órganos electorales o el uso faccioso de las instituciones para perseguir a sus opositores o bien a los medios de comunicación y líderes de opinión que se atreven a decir la verdad o que al menos están discutiendo con la historia gubernamental. El hecho de tener que recurrir, Marco, a instancias internacionales para denunciar estos hechos, habla claramente que tenemos un presidente que está violando la Constitución porque todo lo que me estás diciendo es un agravio para la patria. La intervención del narcotráfico, el atentado en contra de nuestras principales libertades, la persecución de actores políticos, pues todo esto te habla de un régimen dictatorial que esta misma denuncia en términos legales se podría haber hecho en México pero no hay instancia en México que la acepte por lo que me estoy dando cuenta y por lo mismo tiene que acudir a instancias hemisféricas como es el caso de la Organización de Estados Americanos o la propia Comisión de los Derechos Humanos a nivel internacional. Pero entonces, ¿qué nos queda de las instituciones nacionales en donde no se puede hacer denuncias de esta naturaleza? Es por decir, ¿para qué presentamos una denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Pues si fue impuesta de forma ilegal, pero si ni siquiera contar los votos de mayoría calificada. Entonces, obviamente, pues hoy la Comisión de Derechos Humanos en México pues ya está sometida a los intereses del gobierno. No tiene ningún sentido. O dime tú, pero ¿cuál de todas las denuncias que hemos presentado en la Fiscalía General de la República se han atendido contra los hermanos del presidente por recibir recursos de forma ilícita, o contra Felipa López Obrador por recibir contratos millonarios en PEME, o contra Rocío Nález por favorecer a su cuñado, o contra n cantidad de cosas. Bueno, este gobierno federal se convirtió en el que más adjudicaciones directas y licitaciones públicas se está otorgando y el gobierno no hace absolutamente nada. Y por eso es que hemos ido a estas organizaciones en donde, por cierto, pero México forma parte de ellas y donde parte de su interés y razón de ser es velar por la democracia, por los derechos humanos de los países que la integran. Y como México es parte de la organización de los Estados Americanos, es por eso que presentaremos esta denuncia con la intención de que investiguen, de que el tema lo traten y que puedan emitir varias recomendaciones para que el gobierno mexicano las acate. Estrictamente, ¿esta denuncia va en contra del gobierno mexicano en lo general o en contra del presidente de la República en lo particular, Marco? Bueno, es en contra del propio gobierno, porque de forma consentida o pactada, pues hubo una intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral. No hubo el Estado del derecho. Mira, hubo una intervención en cuatro momentos, Pedro. Para la definición de candidatos, muchos candidatos se vieron amenazados y decidieron no participar durante la campaña, hostigando, secuestrando, amenazando y hasta matando candidatos. El día de la jornada, contra los funcionarios de Casilla, que son los que ponen el INE, contra los representantes de Casilla, que son los que ponen los partidos, y contra los operadores políticos de los partidos políticos y postelectoral, para que no impugnaran algunos candidatos y candidatas procesos que quedaron muy cerrados y con elementos suficientes para poder revertir. Todo esto, Pedro, ocurrió. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno ante todo esto y ante los muertos que hubo el día 7 de junio? El presidente, es decir, pues la delincuencia se portó muy bien. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y además, no solo venimos a eso, es a señalar el hostigamiento permanente del Ejecutivo Federal contra los órganos electorales. El presidente acaba de decir que él mismo va a presentar una iniciativa para desaparecer el INE y al Tribunal Electoral, el uso faccioso de las instituciones. A ver, Pedro, ¿está claro que están persiguiendo a los opositores, a quienes disentimos? Y eso es claro, un modelo dictatorial. Está claro que se ataca a los medios de comunicación y a los líderes de opinión que disienten desde el púlpito mañanero. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Cuando lo dices, se te deja venir el aparato del propia voz del presidente. Y eso es lo que no puede ocurrir en un estado donde aspiramos a que siga siendo democrático y plural como en México. Bueno, pues yo pienso que la opción es más que válida. Y por desgracia, este tipo de recursos no habían tenido que ser en el pasado reciente de México. En lo que llevamos, digamos, en nuestra conciencia en la vida política del país, no habíamos visto una cosa así, pero pues a veces las circunstancias obligan y estaremos en comunicación, si tú me lo permites, más adelante para ver qué es lo que se puede lograr de todo esto, porque sí estamos viendo la construcción clarísima de un esquema dictatorial que es imposible el permitir que se establezca en nuestro querido país. Marco Cortés, ahí estaré en comunicación contigo, si tú me lo permites, después de la reunión con la OEA y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y te mando un abrazo cariñoso. Estaré pendiente, Pedro, con mucho gusto. Gracias. Un abrazo fuerte para ti y para todos. Cuídate. Gracias, Marco Cortés, presidente nacional del PAN.